Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. El gusto de saludarlos. Estamos en vivo con esta transmisión a través del SQ Play, desde el Estadio Provincial Bicentenario, saludándolos, dándoles la bienvenida, invitándolos a que nos empiecen ya a acompañar y a compartir la transmisión, porque acá ya se empezarán a jugar las finales del Mundial Estudiantil. Este certamen organizado por la Municipalidad de la Capital a través de la Subsecretaría de Deporte y Juventud a cargo de Guillermo Perna, conjuntamente con la Subsecretaría de Mujer, Género y Diversidad a cargo de Gabriela Molina. Llegamos a las instancias finales. En un ratito se va a venir la final del fútbol femenino. De un lado van a estar jugando las chicas de la Escuela Municipal número 3, Gustavo Gabriel Levene, frente a las chicas de la ENET número 1. Y a continuación, para cerrar esta jornada aquí en el Coloso de la Loma, la final del fútbol masculino entre el Colegio Nacional y el Colegio Quintana. El señor Fernando González Bravo acompañándome esta tarde en los comentarios aquí en el Bicentenario. Fer, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Estamos nuevamente con esta transmisión en vivo, con el Mundialito Estudiantil, con un clima impresionante, hinchadas de los cuatro equipos que van a estar disputándose hoy ganar el trofeo y una réplica de la Copa del Mundo para este Mundial Infantil. Muchísimas personas se acercaron hasta el Estadio Bicentenario que ya prendió sus luces. En estos momentos están entonando las estrofas del himno nacional. Exactamente, sí, señor. Tal cual ocurrió el pasado lunes, antes del inicio de las semifinales, bueno, también antes del inicio de las dos finales. Acá se entonan las estrofas del himno nacional argentino. Realmente es muchísima la gente que hay en el Bicentenario, tal cual sucedió el pasado lunes, con motivo de haberse jugado los cuatro partidos de semifinales. Bueno, la presencia de las chicas de la Escuela Municipal Número 3, camiseta blanca con vivos, tendría a ser un color borrabín, un borado, ¿no? Un color lila, un color lila para las chicas, entonces, de la Escuela Municipal Número 3. Bueno, se está entonando ahora el himno catamarca también, mientras que las chicas de la ENET, Número 1, camiseta blanca con vivos celestes, protagonistas de la final del fútbol femenino de este Mundial Estudiantil, que alcanzamos a ver ahí la presencia del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, el doctor Fernando Monguillot, está el Subsecretario de Deportes y Juventud, Guillermo Perna, la señora Gabriela Molina, Subsecretaria de Mujer, Género y Diversidad, y también está ahí presente el Ministro de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia de Catamarca, Roberto Brunelo, también acompañando esta jornada final aquí en el Estadio Provincial Bicentenario. Bueno, himno a Catamarca, entonces, reiteramos ante una enorme cantidad de gente, en un ratito también vamos a hacer un paneo, estamos trabajando con Héctor Nievo en la cámara, en la parte técnica, en un rato también vamos a hacer un paneo como para que tengan también una dimensión de la gran cantidad de gente que esta tarde, ya casi nochecita, Fer, está presente aquí en el Estadio Provincial Bicentenario. Si hablamos de presencia, tenemos que hablar del viento, para que estén avisados todas las personas que estén del otro lado del SQ Play, porque es una jornada en San Fernando del Valle de intenso viento, y aquí en el Estadio Bicentenario se ahonda por ahí esa gran cantidad de viento que está corriendo, esto va a ser un condicionante para ambos equipos que estén disputando esta final, las chicas de la Escuela Municipal Número 3 y de la Escuela Enet Número 1, Vicente García Aguilera, hace minutos nomás, terminó el partido por el tercer puesto, que tuvieron como contrincantes a las chicas de la Escuela Secundaria Número 76 y a las chicas del Liceo. Ganó la Escuela Número 76 2 a 0 con goles de Antonella Bessone y Micaela Guzmán y se aseguró el tercer puesto de este Mundial Estudiantil aquí en el Estadio Bicentenario. Luego de que se termine de entonar el himno de Catamarca, vamos a estar dando las formaciones de ambos equipos y luego vamos a estar con el partido aquí en vivo y en directo a través del Esquiple. Exactamente, sí, señor. Bueno, en un ratito entonces ya empezaremos a repasar las formaciones titulares de ambos equipos, de los equipos que llegaron a esta definición, a esta final del fútbol femenino, recordando que la Escuela Municipal Número 3, Gustavo Gabriel Levene, en semifinales le ganó al Liceo, mientras que la chica de la Enet Número 1, en semifinales le ganaron a la Escuela Secundaria Número 76. Bueno, recordando que a continuación entonces de la final del fútbol femenino, se va a jugar la final del fútbol masculino entre el Colegio Nacional y el Colegio Quintana. Bueno, recordando que también ya se jugó el partido por el tercer puesto del fútbol masculino, que justamente fue el partido que abrió la jornada aquí en el Estadio Bicentenario. ¿Quién terminó tercero en el fútbol masculino? Terminó tercero el FASTA, que le ganó 2 a 1 a la FRAY. Los goles lo convirtieron para el conjunto del FASTA, Lautaro Glería y Juan Martín Quiroga. El descuento para la FRAY, Gabriel Soria. De esta manera se adjudicó el tercer puesto. Eso será más adelante la final entre el Colegio Quintana y el Colegio Nacional. Ahora están terminando de saludarse las dos capitanas. Han realizado el sorteo para hacer el saludo protocolar antes del partido. Y frente a todas las autoridades que hoy están presentes en esta gran final, va a comenzar este encuentro que va a tener a uno de los dos equipos levantando esa réplica de la Copa del Mundo que se puede observar justo en la mitad de la cancha. Un lindo incentivo y un lindo marco para lo que va a ser esta final a días de que comience el Mundial. Hoy jugó la selección argentina. Ganó 5 a 0 a días de su debut el día martes 22. Exactamente, sí señor. Bueno, buena la presentación de la selección argentina hoy en Abu Dhabi, en el último amistoso antes del debut del próximo martes. Siete de la mañana frente a Arabia Saudita. Hoy se le ganó a los Emiratos Árabes Unidos. Un gol de Messi, uno de Julián. Dos goles de Di María. Dos golazos de Di María. Dos golazos realmente, sí señor. Y el quinto del tucumano, Joaquín Correa. Bueno, tenemos que pasar un video antes de que arranque el partido. Así que estamos atentos nosotros a la seña para cuando tengamos que pasar el video motivacional que ha armado justamente la Municipalidad de la Capital. Así que en un ratito lo vamos a estar compartiendo. Cuando usted me diga, Héctor, ¿eh? ¿Cree que vamos ahora? Bueno, vamos ahora. Pasamos el video entonces antes del partido y ya venimos con las formaciones de los equipos. Son tiempos de cambio. En un mundo convulsionado, donde todo es vertiginoso y el tecnicismo nos acecha, podemos parar la pelota. Nosotros sí podemos parar la pelota. Somos cuna de grandes, tan grandes que con solo nombrarlos son sinónimo de Argentina. El Diego, de nuestros abuelos y de nuestros viejos. Leo, el que tu generación conoce. El que te enseñó que, a pesar de toda una vida construida a la distancia, los colores de su corazón son el de la blanca y cereja. Somos tierra de potreros, de tierra colorada, de pedregullo, tierra escarchada o de altura, como en nuestra puna. Jugadores de picadito y barro tierra adentro o improvisados en el asfalto. Son los pibes, los gurises o los changos. El futuro y la esperanza de seguir llevando el estandarte de las máximas de nuestros maestros. Los colores se defienden y la pelota no se mancha. Somos tierra de campeones. En cada uno de ustedes vive un Diego, un Leo y tantos otros que le ponen garra a la vida. A fuerza de prueba y error, no nos frenan el saliento. Vos, ustedes, el equipo, escriban la historia de su tiempo. Los jóvenes son la revolución mundial y en este mundial estudiantil un solo colegio recibirá la copa, pero todos tendrán la dicha del trabajo en equipo y trascender hacia la gloria. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está entonces. Hermoso, hermoso el video que ha armado la organización entonces para la previa de la final. En este caso del fútbol femenino. Vamos a ir repasando las formaciones de los equipos. Esto arranca de un momento a otro, Fer. Arrancamos entonces. Compartimos la placa en pantalla con la formación. Vamos, arrancando por donde usted me dice, Héctor. Arrancamos, ahí está. Ahí están las dos placas entonces. Arrancamos por la ENET. Número uno, Fer. ¡Vamos! Con la número uno, Luisina Pereira. La número dos, Sofía Ocampo. Número tres, Luciana Guzmán. La cuatro para Joana Luna. La cinco para Kimberly Rouge. La seis para Melanie Pesone. La ocho para María Seco. Número diez, Keila Calderazzi. La once para Milena Robles. La catorce, Ornela Romero. La quince, Priscila Nieva. Y la dieciocho, Luz Muñoz. Bueno, rápido entonces. Repasamos la formación de la Escuela Municipal número tres. Cuando el partido ya está en marcha. Ya comenzó el partido. Ya está en marcha la final del fútbol femenino. La número uno, Guadalupe Sotomayor. La dos, Jennifer Montivero. La número tres, Lucía Cativas. La cuatro, Liz Quiroga. Número cinco, Luciana Rodríguez. La seis para Macarena Fernández. La siete, Ángela Novillo. Número ocho, Daniela Herrera. Número nueve, Natalia Celo Arrayán. La diez para Ana Celo Arrayán. Número once, Kiara Sarmiento. La trece, Yamila Vega. Número catorce, Luz Mila Tapia. La quince, Mayra Delgado. Dieciséis, Jimena Álvarez. Y la diecisiete para Brisa González. Bueno, ahí están las formaciones de los equipos. El partido ya está en marcha. Ahora, los primeros segundos. Reiteramos, camiseta blanca con en vivos. Celeste para la Enet número uno. Que ahí viene avanzando por el medio. Viene justamente con la jugadora número diez. Es la ocho, medio complicado el tema de los números. Ahí viene la número diez de la Enet entonces. Hablamos de Keila Calderazzi, que era la que intentaba avanzar por el medio. Pelota que viene hacia el sexto izquierdo. Otra vez Calderazzi intentaba avanzar. La pelota que pega en la pierna de la jugadora Liz Quiroga. Se va afuera. Ahí saque lateral para la Enet. Primeros movimientos del partido. Bueno, no se entendieron allí. Se le escapó a la catorce, Hornela Romero. Exactamente, sí señor. No se entendieron. Ahí en esa salida lateral. Cero por cero. Gran marco de público en el Bicentenario. Vayan compartiendo la transmisión. Vayan invitando y etiquetando a los amigos para que nos acompañen esta noche. Para la definición del Mundial Estudiantil. Estamos con la final del fútbol femenino. Tiene que hacerse de nuevo el lateral. Lo va a hacer la número catorce, Hornela Romero. Dos equipos que se animan a jugar. Recién la número nueve. Se lo arrayan desde atrás. La manija del equipo junto a su hermana, la número diez. Intentan siempre salir jugando. Salía Cativas, tocando para el medio. Lo terminan perdiendo. Viene Calderazzi. Avanza a la Enet. Sigue Calderazzi. Viene la pelota para el número ocho, para Seco. No va muy lejos. Ya recupera otra vez la Levene. Que tampoco puede pasar la mitad de la cancha. A ver qué pasa con esta. Viene la jugadora número once, Kiara Sarmiento. No podía conectar cuando la pelota le va quedando la número seis. Pelotazo largo hacia la izquierda. De más Carena Fernández para que corra Kiara Sarmiento. Sigue Sarmiento. De cabo una jugadora en el camino que no pudo con la segunda. Ya recuperó de nuevo la pelota. La pelota viene para Sarmiento. La alcanza a puntear el cabezazo de Calderazzi. La pelota queda ahí nomás. Tiene Celo Arrayán, Natalia, la número diez. La que marcó un golazo en la semifinal, la número diez, ¿no? Exactamente. Celo Arrayán, la goleadora que le dio el pase a la final. Un tiro libre que caerá dentro del área. La jugadora que pasa la mitad de la cancha va a poner una cero la Levene. Va a tener la primera chance con la pelota parada. La escuela Gustavo Gabriel Levene. Para la dieciséis, Jimena Álvarez. Le va a pegar Álvarez entonces. No la tengo la dieciséis, ¿eh? Bueno, viene Álvarez entonces. Era la número seis. Sí. La pelota rebotó en la barrera. La va cubriendo por aquel sector, Lucía Guzmán. La pelota se va afuera. Habrá saque de arco para la ENET número uno. Todavía sin situaciones de gol. Cuando vamos llegando a los cuatro minutos del partido. Recordando que son dos tiempos de quince minutos, Fer. Exactamente, dos tiempos de quince minutos para esta final. Va a salir desde el fondo la ENET número uno. Tiene viento en contra en este primer tiempo. El equipo que hoy viste de celeste y blanco. Tiene el saque desde el arco. No va muy lejos la pelota. Le va quedando a Natalia Célvarayán. Se la va llevando la número diez. Se cruza con Sarmiento. No se entendieron las dos. Era con la número dieciséis. La dieciséis, Jimena Álvarez en la Levene. Bueno, Jimena Álvarez entonces. Lo vamos anotando. Número dieciséis. Ahí está, no la tenía en la planilla original. ¿Hay falta? Sí, sí. Hay falta. Sobre Célvarayán, sobre la número diez. La número cuatro, Joana Luna. Y otro centro que caerá dentro del área de la ENET número uno. Está jugando con el viento a favor en este primer tiempo. El conjunto que viste de violeta y blanco. Un tiro libre peligroso. Ideal para una zurda. Bueno, le va a pegar justamente la número seis. Macarena Fernández. Bueno, la nueve es Natalia Célvarayán. Y la diez es Ana Célvarayán. Son hermanas. Son hermanas. Bueno, viene la número seis. Centro con Telaria. A ver qué pasa. Ahí está Ana dándose vuelta. Le viene quedando para Álvarez. ¿Había falta antes? No, dice la jueza del partido. Va saliendo la ENET, no va muy lejos. Recuperó Fernández el rebote. Y viene sacando después desde el fondo. Termina sacando Guzmán. La pelota afuera. Ahora saque lateral para la ENET. Un pelotazo terrible a la salida del tiro libre. Una serie de rebotes. Y le quedó a la jugadora número seis. Fernández. Exactamente a Fernández. Que le dio un zurdazo. Cuando ahí vemos la repetición. Es muy fuerte el pelotazo que recibió. De lleno en la cara. Ahí está de nuevo, mirá. El pelotazo de Fernández. Le pegó en la cara. A la jugadora del ENET número uno. Bueno, que ahí la están atendiendo. Sí quedó sentida. Vamos a ver si podemos divisar el número desde nuestra posición. Bueno, justo al lado nuestro. Se puso la hinchada. De la escuela municipal es la que está acá en este lado, ¿no? Sí, sí. Un clima de cancha. Impresionante, ¿no? Clima de barra. Están con sus bombos. Alentando a sus compañeras. Gran marco de público en el estadio Bicentenario. Mientras la siguen atendiendo a la jugadora de la Escuela Nacional, Vicente García Aguilera. Recibió un fuerte pelotazo en el rostro. Va a tener que salir del campo de juego. Va a permanecer en cancha. Bueno, se queda, se queda, se queda, se queda nomás. Ahí está, ya está recuperada. Va a venir el lateral entonces, que lo va a hacer Natalia Celarayán, la número nueve. A ver hasta dónde llega. Ahí está, buscando la Fernández. La pelota le pasa de largo. Otra vez viene Natalia Celarayán. No puede. Con Calderazzi, que va cubriendo bien la pelota. Le pegó a la 10 de la Enet. Nuevo lateral para la Levene. Viene con Fernández. Adentro del área. Viene el rebote. Sale la número cinco. Kimberly Rouge. Sigue con la pelota Kimberly. ¡Apa! No pasó más allá, eh. Justo llegó el cruce de la defensora de la Levene. Viene metiendo el cuerpo Fernández. Otra vez la choca a Keylas Calderazzi. De gran porte físico Fernández. Pero antes había infracción, dice la árbitra del partido. Le cobró FAU a Keylas Calderazzi, que estaba trabando con la número seis, que es la dueña de las pelotas paradas. Macarena Fernández, la encargada de otro tiro libre. Insiste la Levene. Viene el centro. Viene el despeje de Guzmán. La pelota la viene quedando a Calderazzi. Rodeada por tres. A ver si logra zafar. No puede. Ya recuperó de nuevo Fernández. Maneja todo Fernández en la mitad de la cancha en la Levene. La zurda, la número seis. Ya recuperó la Enet, que venía por allí con Besone. No pudo avanzar más allá. Pelota que se va afuera. Habrá saque lateral o tiro libre. A ver, saque lateral. Para la Enet, número uno. Partido cero a cero. Ocho minutos del primer tiempo. Otro pelotazo. La pelota rebota Calderazzi. A ver si llegó. Llegó con lo justo. La pelota que sigue en juego. Sigue Calderazzi. Después recuperó Celarayán, Natalia. Gran esfuerzo de la número diez. Que ahora pide asistencia. Que le traigan agua. Siguió después del pelotazo. Otra vez a pelota. Luego el lateral para Dale Ben. Que nuevamente está en ataque. Ya se hizo el lateral. Está ahí Calderazzi. Viene para la número seis. Para Besone. Para Melanie. Pelota que viene hacia el medio. Por allí aparece. Milena Robles. La número once. Rebota en Rush. En Kimberley. Ya recupera la led. Viene otra vez con Besone. Quiso venir a la derecha. Recuperó Chiara. Sarmiento. Se viene para la Levene. No va muy lejos. La pelota sigue ahí dentro del círculo central. Pelotazo largo. Buscándola a Ana Chiara Celarayán. Que no va a llegar a ese pelotazo. Después viene el despeje desde el fondo. Sigue la pelota en juego con Jimena Álvarez. Que no puede. Ya recuperó a Calderazzi. Viene a la diez. Se frena ahora. Va cubriendo la pelota. A ver qué hace. Termina perdiendo. La teraparca de Daniela Herrera. Ya recuperó a Lenet de nuevo. Bueno. Se prestan la pelota. Ninguno de los dos equipos es claro todavía para jugar. Está trabado el partido. Está enmarañado en la mitad de la cancha. Pasa que nadie regala nada. Exactamente. Mucha presión por parte de los dos equipos. Hasta ahora no tocó la pelota la número diez. En la escuela Leven. Estamos atando de Ana Celarayán. Que fue una de las figuras del partido pasado. Atentas a esa jugada. Bueno. Vamos a ver. Tiene que volver a ser el lateral. Va a corresponder a Lenet número uno. Cero por cero el partido. La final del fútbol femenino. Del Mundial Estudiantil. Que organiza la Municipalidad de la Capital. A continuación la final del fútbol masculino. Entre el Colegio Nacional. Y el Colegio Quintana. Es partidazo el que se viene. Viene la pelota por el medio. El despeje de Joana Luna. La número cuatro. Tirándola para adelante. No va a llegar Calderazzi. Muy buen cierre. Descubría bien. Exactamente. Sí señor. Cerró bien allí. Natalia Celarayán. Para que la pelota se vaya afuera. Ahí lateral para la Levene. Viene para Celarayán. No puede la diez. La termina tirando afuera. Habrá nuevo lateral para la Enet número uno. No logran avanzar en el campo. Todavía no tenemos llegadas claras. Esto es una final. No se puede discutir. Dientes apretados y nadie regala nada. Guzmán le terminó pifiando. La pelota le va quedando para Nieva. Para adelante viene con Milena Robles. Tampoco va muy lejos. Otra vez la pelota en poder de la Enet. La trae Joana Luna por la derecha. Quiso jugar con Nieva. Termina después rebotando la pelota. En el novillo. Se va a un lateral. Habrá saque de manos para la Enet número uno. Todavía cinco jugadas de gol en el partido. Todavía no tenemos peligro en ninguna de las dos áreas. Ahora están abriendo el campo de juego por el otro lado. Por el sector derecho. Y avanza en el campo de juego el conjunto de la Enet. Viene por la derecha. A ver qué pasa con esto. Una jugadora en el camino. Va llegando hasta el fondo. Justo llega el cruce. Y ahí Pau lo marca en línea. Alcanzó a tocar la pelota la jugadora de la Enet. Pero antes recibió infracción. Cuando salió a cruzar la defensora de la Leven. Se la llevó puesta. Le terminó cometiendo infracción. Efectivamente. A la falta la coro la asistente número dos. Hay tiro libre para la Enet. Y es jugada de gol esta. Buena trepada de la jugadora María Seco, la 8. María Seco, la 8. La punteó justo cuando estaba por ingresar al área. Y un tiro libre peligrosísimo. Contra el arco de Guadalupe Sotomayor. Viene Seco el centro contra el segundo. Palo. No llega nadie para conectar. Cuando aparecían dos jugadoras de la Enet sola por atrás. Ninguna de las dos se pudo conectar con la pelota. Que terminó yéndose afuera. Ahora saque de arco para la escuela municipal. Número tres. Cuando vemos de nuevo la repetición. Mirá, viene el centro contra el segundo palo. Con la 11 y la 5, ¿no? Bueno, ahí está. Ninguna de las dos. Ni la 11, Milena Robles. Ni tampoco la 5, Kimberly Rush. Era bueno. El centro es pasado, pero las chicas no pudieron conectar. Pelota que sigue ahí en poder de la Enet. Viene con Melanie Besone. La número 6. Deja una jugadora en el camino. Deja otra en el camino. Pero tampoco no va muy lejos. Ya recuperó la Levenes que viene con Celarayán. Pelotazo largo para la corrida de Ana Kiara Celarayán. Justo, justo llega el cruce de Ornelas Romero. Para tirar la pelota afuera. Cuando quedaban uno contra uno en el fondo. Muy buen pase. Tres dedos para la corrida de Celarayán. Impecable el cierre de Ornelas Romero. La apuntó al córner. Y será el tiro de esquina para Levenes que presiona de vuelta. Hacer el primer tiro de esquina en el partido para la Levenes. Recién veíamos la repetición. Habían quedado mano a mano en el fondo. Uno contra uno. Providencial el cruce de Ornelas Romero para tirarla al córner. Va a venir la ejecución. Desde la derecha le pegó Rodríguez al primer palo. La pelota queda ahí nomás. Va saliendo del área. Otra vez para Rodríguez. Intentó centro al arco. Pero no fue ni una ni otra cosa. La pelota que se va afuera. Abraza que de arco para el Enet número uno. Intentó la número seis a la salida del córner. Patear al arco. Tiene viento a favor. No la agarró bien. Media mordida. La pelota salió lejos del parante izquierdo de Luisana Pereira. Cero a cero sigue el partido. Se están acercando de a poco a las áreas. Lo vamos arrimando ya al final del primer tiempo. Teniendo en cuenta que son 15 minutos por tiempo. Viene Calderazzi por la izquierda. Había dejado una jugada en el camino. No pudo con Rodríguez. Que ahí fue recuperando. Vete el cuerpo Celarayán. Viene Ana Kiara la número 10. Con ese remate contra el arco. El rebote en la arquera. Va llegando Kiara Sarmiento. A ver qué pasa con esta. Es jugada de gol. Sarmiento tiró por arriba del travesario. Por arriba del travesario. La media vuelta de Sarmiento. Llegó la escuela municipal número 3. Chance clara de gol, Fernando. Llegó al final. Llegó al final. La chance más clara para el conjunto de la Leven. Buen remate de Ana Celo a Rayán. El rebote de Luisina Pereira. La número 11, Kiara Sarmiento. Que la quiso pinchar. La quiso picar por arriba del cuerpo de la jugadora. La más clara hasta ahora fue para la Leven. Con ese remate. A medias la respuesta de la arquera. De Luisina Pereira. Dejando el rebote corto. Insiste la Leven. A ver qué pasa con esta. Hay un rebote. La pelota cae dentro del área. Salía apurada la arquera. Pero antes llegó el cruce de Guzmán. No va muy lejos. Ya recuperó Celo a Rayán. Viene la número 9. Viene Ana Kiara. Las esperanzas del gol. En la escuela municipal. Me parece que se depositan en la jugadora número 9. En la 10. Perdón. En Ana Kiara. Cerá a Rayán. Viene la pelota para Sarmiento. El centro. La descuidaron. La descuidaron a la salida del lateral. Está presionando. Se está jugando el campo de Enén número 1. Como decía Pipo. La número 10. Es la carta de gol de la Leven. Y también desde atrás empuja mucho su hermana. También la jugadora número 6. Macarena Fernández. Cuando ahora hay final de este primer tiempo. Exactamente. Sí, señor. Se ha terminado el primer tiempo aquí en el Bicentenario. Final de la primera parte. Empate sin goles. Entre la escuela Gustavo Gabriel Levene. Y la Enet número 1. Se terminó el primer tiempo de la final del fútbol femenino del Mundial Estudiantil. Están empatando 0 a 0. Arrancó muy clavado el partido. Se repartía la pelota en la mitad de la cancha. Dientes apretados para las chicas de ambos colegios. Se empezó a animar un poco más la Levene. Fue tomando confianza. Y tuvo los acercamientos más claros. Con dos tiros libres. Pateados por Macarena Fernández. Que no llevaron peligro. Luego una trepada de la número 8. De María Seco por la derecha. A la cual le cometieron un favor. A la salida del área. El centro pasado que no pudieron conectar. Esa fue la más clara para la escuela en el número 1. Ya en el final. Buena presión de la jugadora Macarena Fernández. Le quedó el tiro para Ana Celo Arrayán. Lo atajó de muy buena manera Luisina Pereira. Y en el rebote no pudo convertir Chiara Sarmiento. Las jugadas más claras en esta final del Mundial Estudiantil. Esta final femenina. Que si termina 0 a 0 tenemos penales. Tenemos penales directamente. Sí señor. Vamos a ver qué pasa en los próximos 15 minutos. Estamos en el entretiempo. Desde el Estadio Provincial Bicentenario. Con esta transmisión en vivo. A través del SQ Play. Recordando entonces que ya se jugaron los dos partidos por el tercer y cuarto puesto. Tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Recordando entonces que en el fútbol masculino. Repasamos el resultado del partido del tercer y cuarto puesto. Fer, ¿te parece? Estuvo jugando el colegio Fasta contra la Fray. Fue triunfo del Fasta por 2 a 1. Los goles los convirtieron Lautaro Glería y Juan Martín Quiroga. El descuento para la Fray Gabriel Soria. De esta manera se adjudicaron la tercera posición en este Mundial Estudiantil. Luego de este partido vamos a estar transmitiendo también a través del SQ Play. La final masculina entre el Colegio Quintana y el Colegio Nacional. El tercer puesto para las chicas se jugó entre la Escuela Secundaria 76 y el Liceo. Y fue triunfo de la Escuela 76 por 2 a 0. Con goles de Antonella Bessone y Micaela Guzmán. Bueno, ahí están los resultados entonces. De los partidos por tercer y cuarto puesto. Tanto en el masculino como en el femenino. Bueno, entre tiempo de la final del femenino entonces. Empate sin goles. Entre la Escuela Gustavo, Gabriel Levene y la ENET número 1. Bueno, vamos a ir compartiendo información también. En este caso de la Liga Chacarera de Fútbol. Porque hace un ratito terminó la semifinal. La segunda semifinal del torneo clausura. Fue victoria de Coronel Daza. Que le ganó 1 a 0 a San Martín del Bañado. Así que de esta manera Coronel Daza va a jugar la final del torneo clausura de la Liga Chacarera de Fútbol. Y el rival va a ser el Deportivo La Mercedes. Que ya el último sábado había conseguido también la victoria 1 a 0 frente a Juventud Unida de la Falda. Así que Coronel Daza y el Deportivo La Merced va a ser la final del clausura de la Liga Chacarera de Fútbol. Vamos a estar atentos. Seguramente en las próximas horas se va a estar dando a conocer cuándo se va a jugar esta final. Muy posiblemente que sea este próximo domingo. Así que vamos a estar ahí atentos y pendientes también con esa información. Pero La Merced y Coronel Daza, Coronel Daza y La Merced van a definir el torneo clausura de la Liga Chacarera de Fútbol. Clima impresionante. Podemos seguir escuchando a través del sonido ambiente en esta transmisión desde el Estadio Bicentenario. Se encuentran las cuatro parcialidades distribuidas en la platea techada del Coloso de la Loma. De fondo se escuchan los redoblantes de la ENED número uno, que en gran número están apoyando a sus compañeras de colegio. Están disputando este final que por ahora está cero a cero. La llegada más clara fue para la Escuela Gustavo Gabriel de Ben. La INDU, la Escuela Municipal número tres, con ese remate de Chiara Sarmiento, que pasó cerca del travesaño en el intento de Globito, por arriba de Luisina Pereira. Un acercamiento con un centro de la ENED número uno, a través de María Seco. No llegaron a conectar la número cinco, Kimberly Rush, y la número once, Milena Robles, que estaban ahí dentro del área. Pocas llegadas, pocas emociones en este primer tiempo. Todavía quedan 15 minutos más para determinar quién se va a llevar la Copa hoy, quién va a ser campeón de este Mundial Estudiantil. Bueno, esperamos entonces por el segundo tiempo. Gracias a la gente que está conectada, que nos está acompañando a esta hora de la noche. Vayan dejando sus comentarios. Vayan compartiendo también la transmisión para que sean mucho más. A continuación les reitero la final del masculino entre el Colegio Nacional, que ya voy viendo hacia el sector izquierdo de nuestro puesto de trabajo, donde ya se van ubicando los chicos del Colegio Nacional. También que son muchos, ¿eh? Y del otro lado están los del Colegio Quintana. Colegio Nacional y Colegio Quintana. Va a ser la final del fútbol masculino. A continuación entonces, lo que se prevé que va a ser un partidazo, de acuerdo a lo que pudimos ver el último lunes, cuando jugaron semifinales. Dos equipos muy buenos, muy fuertes, con buenos jugadores. Así que me parece que estamos en presencia de una gran, una gran, gran final también en el fútbol masculino. Bueno, cuando acaba de llegar al Estadio Bicentenario, el intendente de la Ciudad Capital, el doctor Gustavo Sadi, para presenciar lo que va a ser ya el segundo tiempo de la final del femenino, y ya para quedarse para lo que va a ser la final del masculino, y después, por supuesto, para participar de la entrega de premios, de la coronación a los campeones de este Mundial Estudiantil, este certamen que arrancó ya hace un par de meses, organizado por la Municipalidad de la Capital, a través de la Subsecretaría de Deportes y Juventud, y de la Subsecretaría de Mujer, Género y Diversidad, que ha tenido una grandísima participación de las escuelas, de los colegios secundarios, con los partidos de nuestra Ciudad Capital, tanto en masculino como en femenino, con todos los partidos de fase clasificatoria, que se realizaron en un complejo deportivo de Avenida Virgen del Valle Norte, y que a partir de la instancia de semifinales y finales, que se han trasladado al Estadio Provincial Bicentenario. Bueno, se va estirando un poquito el entretiempo, después vamos a probar después, vamos a probar si podemos hacer una salida desde abajo también. Nosotros con esta transmisión en vivo a través del SQ Play, preparándonos también para el fin de semana, donde vamos a estar con la continuidad del torneo regional de fútbol, también transmitiendo los partidos en vivo y en directo, a través del SQ Play, tendencia en transmisiones deportivas en la provincia de Catamarca. Desde ya nomás los vamos invitando, porque el próximo viernes, 21 a 30 horas, vamos a estar desde el Estadio Malvinas Argentinas, para el partido entre el Américos Tesorieri y el Esportivo Villacubas. dos equipos que ya están eliminados, que juegan solamente para cumplir con el FICTUR, pero ahí vamos a estar, con la transmisión de ese partido. Y el viernes también vamos a estar desde el Polideportivo Capital para la transmisión del mega festival boxístico, Legión de Campeones, que va a tener ocho peleas profesionales, algo creo que nunca visto antes en la provincia de Catamarca. Un festival con ocho peleas profesionales, bueno, tremendo lo del próximo viernes en el Polideportivo Capital. De esas ocho peleas profesionales, cuatro peleas, en cuatro peleas, va a haber catamarqueños. Por supuesto que va a estar el Pacman Pablo Corzo, defendiendo su título Fede Latín, supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, y va a estar el Gaby Corzo, el terrible, también defendiendo el título latino, welter de la Organización Mundial de Boxeo. Y además va a estar el catamarqueño Darío el Tigre Nieva, y va a estar la monita Ailén Romero, así que el viernes también vamos a estar transmitiendo desde el Polideportivo Capital, el Festival Boxístico Legión de Campeones. Y como si esto fuera poco, el sábado doble transmisión con el fútbol, porque vamos a estar con el clásico policial San Lorenzo, desde las cinco de la tarde, desde el Estadio Bicentenario, y desde el primo Antonio Prevedero, también desde las cinco de la tarde, para una final que va a jugar San Martín del Bañado, frente a Instituto Tráfico de Frías. Así que muchas transmisiones deportivas en vivo, para este próximo fin de semana, a través del SQ Play, tendencia en transmisiones deportivas, en la provincia de Catamarca, cuando ya está en marcha el segundo tiempo, ya se juegan los últimos 15 minutos, de la final del fútbol femenino. Arrancó el segundo tiempo, 15 minutos para ver quién va a levantar la copa, en este Mundial Estudiantil, estamos transmitiendo a través del SQ Play, la final del femenino, entre la escuela municipal número 3, Gustavo Gabriel de Ben, y la NET número 1, desde García Aguilera. Hubo un cambio, ya vamos a estar después confirmando, por ahí me avisa Héctor, de que hubo una modificación. Está la jugadora número 3, me parece que salió. En la cancha, Yamila Vega, en la escuela de Ben. Bueno. Habrá lateral para la NET. Lo va a hacer Calderazzi al lateral. Viene tocando la pelota hacia el medio para Romero. La media vuelta de Ornella. Viene saliendo bien por la derecha. Avanza la NET. Viene con Milena Robles. Quiso pasar entre dos, pero no pudo. Ya recuperó Fernández. El zurdazo adelante. Justo llegaba el cruce de la jugadora Guzmán. Si no aparecía aquí, era Sarmiento por atrás sola, eh. Se iba solita. Buen pase de la número 6, que sigue manejando todo en la mitad de la cancha. Ahí tuvieron un choque. La número 9, Natalia Acelo Arrayán. Con la jugadora número 6, creo que es. De la NET número 1. Están miradas en el piso, la están asistiendo en estos momentos. Ahí justo estábamos viendo la repetición. Ahí la vemos de nuevo. Se le va un poquito para adelante a la pelota, a Natalia Acelo Arrayán. Y después terminó pegándole una patada. Ahí está, mirá. Termina pegándole una patada a la jugadora de la ENET. Número 1, que ahí ya se va recuperando. A ver si se da vuelta, le vemos el número. La 11. Melanie Robles. Bueno, ella la que recibió la falta entonces de Natalia Acelo Arrayán. Habrá tiro libre para la ENET. Vamos a ver si hay un gol en este segundo tiempo. Si esto termina sin goles, hay penales. Partido muy parejo. Viene el pelotazo. De Besone para adelante. El despeje de Celar Arrayán. Le viene quedando la pelota para la número 15. Para Priscila Nieva. Tirándola para adelante. La frenó el viento esa pelota. Opa, el choque ahí entre las 12. No hay falta, dice la árbitra. Ahora sí. Ahora sí. Termina marcando infracción. Había ido al piso. Justamente la jugadora número 13, ¿no? Va a dar pique, va a dar pique. Paró la jugada para asistirle a la jugadora cuando había salido con un caño. Muy bien, la jugadora número 15 de la escuela en el número 1. Ahí pique. Arrancó igual que en el primer tiempo. Pipo, muy trabado en la mitad de la cancha. Y es desapretado para esta final por parte de los dos equipos. Ninguna de las jugadoras quiere regalar nada. Bueno, gracias a la gente que está conectada. Compartan la transmisión. Vayan dejando sus mensajes. Vayan diciéndonos quién están alentando esta noche. Tal vez mucha gente ya esperando por la final del fútbol masculino entre el Colegio Quintana y el Colegio Nacional. Le decimos a Gabriel Tula Córdoba que eso va a ser en un ratito. Porque pregunta por Nacional y Quintana. Bueno, eso va a ser a continuación. Después Gisela Anabel dice que enfoquemos la tribuna. Bueno, también en un rato vamos a hacer otro paneo. Ya habíamos estado mostrando también. Viene la Levene. Viene con Rodríguez. El centro. La pelota que le queda a Sarmiento. Va luchando Sarmiento. Llegaba el cruce de Luciana Guzmán. Tirando la pelota afuera. Habrá lateral para la escuela municipal número 3. Muy atenta el cierre de la cuadra de la Enem. Buen ingreso de la número 13. Estamos hablando de Yamila Vega en la Levene. Muy movediza cuando hay tiro libre. Como siempre la encargada Macarena Fernández. Que va a venir con este tiro libre entonces. Viene la zurda. Bueno, no le salió bien el centro. La pelota se fue afuera. Saque de arco. Habrá saque de arco. Sí, señor. Bueno, desaprovechó una linda chance la Levene. Había ido con muchas jugadoras adentro del área. Pero no alcanzó a levantar la pelota. Corto el remate por ahora. Las jugadoras de ninguno de los dos equipos logran abrir el campo de juego. Jugar por los laterales. Está centralizando mucho el juego. Y está trabado en los primeros metros del campo de juego de la Enem. Bueno, buena la salida de Melan y Besone. La hizo muy bien. Viene recuperando Rush. Kimberley en la mitad de la cancha. Ahora le va quedando para Robles. La quiso tirar para adelante. Rebotó en la jugadora de la Levene. Después llega el cruce de María Seco. Y se quedó con el lateral también. Sí, señor. Porque pegó en la número 6. En Macarena Fernández. La pelota. Por eso habrá saque de manos para el Enet número 1. Hay mucha gente alentando a el Enet del otro lado. Nancy Ponce dice vamos, Enet. Pero Villagrán dice vamos, Enet. Cuando, a ver, avanza la Levene. Viene por la izquierda con Sarmiento. Llega justo el cruce de Guzmán. Va a tirar la pelota afuera. Arturo. En la 4. La número 4. Joana Luna, quien realizó el cierre recién. Muy atenta. La jugadora que está jugando en la posición de primer marcador central. Cuando ahora en ese choque que se dio dentro del área queda atendida. Una de las jugadoras, la número 10. Divisamos desde acá que es. Ana Celo Arrayá, quien está atendida dentro del área de la Enet número 1. Bueno, muy cortado el segundo tiempo, Fer, ¿eh? Sí, sí, demasiado. Muy cortado el juego en este segundo tiempo. Arturo Anaya dice, saludos desde México. Bueno, muchas gracias por seguir la transmisión, por engancharse también. Gastón Silva dice, vamos, Levene. Bueno, la gente que está prendida del otro lado acompañándonos. Con esta transmisión en vivo a través del SQ Play, tendencia en transmisiones deportivas en la provincia de Catamarca. Esperando por el fin de semana donde vamos a estar con el fútbol, torneo regional. Pero también con el boxeo el próximo viernes, con el mega evento boxístico. Legión de Campeones desde el Polideportivo Capital. Y el próximo domingo, y el próximo domingo a las 19 horas. Claro, faltaba eso, anunciar también porque está dentro de las transmisiones deportivas. Claro, sí señor. Vamos a estar con el gran cierre del show de los penales. Este evento organizado por Diario Lefiu, que arrancó hace dos meses aproximadamente. Dos meses y medio recorriendo las canchas de la capital, del interior, diferentes municipios a lo largo de todo Catamarca. Se entregaron más de 50 pelotas, 50 camisetas. ¿A dónde va a ser la gran final, Pipo? Próximo domingo, 19 horas. Vamos a estar en el Paseo General Navarro, en la Plaza de la Alameda. Vamos a estar en la Plaza de la Alameda el próximo domingo, a partir de las 19 horas, para el gran cierre del show de los penales de Diario Lefiu. Por supuesto, con transmisión en vivo, con muchas pelotas, con camisetas para regalar. Vamos a hacer sorteos. Habrá música en vivo también, así que un gran show, un gran cierre para el próximo domingo, a partir de las 7 de la tarde con el show de los penales. Nos metemos de nuevo en el juego, todavía sin chance de gol en este segundo tiempo. Cero por cero. Ocho minutos del segundo tiempo. Camino a los penales. Gracias a Matías Besone. Saludos y un abrazo, dice, para mi hermanita, Melanie Besone. David Cativa, dice, vamos, las pibas del ENET. Tengo otro mensaje por acá, dice, Jonathan del Valle Calderazzi, desde Buenos Aires, vamos, Keyla Calderazzi, de ENET, número uno. Bueno, mirá vos, de Buenos Aires, también siguiendo la transmisión. Familiar de Keyla, de la número 10. Iván Covacho, dice, vamos, las pibas del Levene. Martina Suárez, vamos, ENET, la gente que se engancha, que se prende, que va dejando también sus mensajes, sus comentarios. Bueno, camino a los penales, Fer, no pasa nada todavía, ¿eh? No pasa nada, no hay emociones, se prestan la pelota. A ver, viene Rodríguez, el centro del área, viene para Celarayán, está dentro del área, remate, rebote, pedía penal, no hay nada. No pasó nada, viene la contra. A ver, ¿qué pasa con esta? Viene la contra del ENET, no va muy lejos. La jugadora Romero, la pelota pegó en la pierna. De ella, mira Vega, se fue afuera. Ahí lateral para la ENET, número uno. Está pegadita la número 14, Ornera Romero, a la 10. Ana Celos, a Rayán. Marca personal en ese sector de la cancha. La jugadora más importante del EVEN está siendo marcada permanentemente por la 14. Habrán tomado nota en la semifinal. El pase largo de Besone para adelante. La pelota se terminó yendo afuera. No llegaba Calderazzi. Ahí lateral para la EVEN. Ahí está, ahí lo hizo Natalia Celarayán. Viene para Rodríguez, pierde con Besone. Casi recupera Rodríguez de nuevo. Viene para Calderazzi, que desde Buenos Aires le están viendo a través del EQ Play. Pelota afuera, pegaba Natalia Celarayán. Habrá lateral para la ENET. Ahí lo va haciendo, perdón, la número 6, Melanie Besone. Vino la pelota para Ornera Romero. Otra vez para Besone, que hizo para Calderazzi. No le llega la pelota. Va recuperando la ENET en la mitad de la cancha. Se presta en la pelota. Juegan en la mitad de la cancha, lejos de los arcos. Viene Besone, mete un enganche. La tira para adelante. Saca Celarayán. El cabezazo de Ornera Romero para adelante. Ya recupera Calderazzi para la ENET. Viene el pase para Romero. Antes la pierna de la jugadora Novillo. Se anima, se anima un poco más la ENET número 1. Está progresando de a poco en el campo de juego. Muy trabado y sectorizado. Acá, al lado de donde están los bancos de suplentes. No están utilizando el ancho del campo. Ni están jugando con pelotazos. Es muy trabado el partido. La número 5, la cancha en la Levene. Ingresó Luciana Rodríguez. Bueno, ahí está Rodríguez entonces en cancha. Número 5. Se fue a sentar la número 8, Daniela Herrera. Viene el lateral de Besone buscando la Calderazzi. La media vuelta de Calderazzi. La deja en el camino la jugadora. Sigue Calderazzi. Después no pudo con la segunda. Recupera Besone metiendo el centro adentro. Otra vez Besone con la pelota. Viene el pase. A ver qué pasa con esta. Puede ser jugada de gol. Viene el ENET buscando el primero. Quiere el campeonato el ENET. Viene la número 9. Perdón, la número 5 era, ¿no? Sí, sí, la número 5, Kimberly Rush. Terminó perdiendo después. Buena la cobertura de Celarajan. El centro de Besone dentro del área. La pelota se va para el otro lado. Por allá la va corriendo Sofía Ocampos. Que ahí va llevándose la pelota por el sector derecho. No va muy lejos. Ya recuperó de nuevo la ENET que presiona. Que quiere el primero. Viene el centro. Dentro del área. El despeje de Luna. Le va quedando a Calderazzi. Se la termina llevando. Se le fue larga la pelota. Después recuperaba Celarajan. La termina sacando contra un lateral. Ahí saque de manos para la ENET número 1. Que presiona en los últimos minutos. En todos los cierres está Natalia Celos Arrayán. Evitando el córner recién luego del rebote. Tomó la iniciativa en estos últimos minutos la ENET número 1. Que va por el gol. Que le dé la victoria en esta noche aquí en el Bicentenario. El partido es de trámite parejo. Cuando va a haber un cambio en la ENET número 1. Va a ingresar la jugadora número 8. María Seco. Vamos a ver cuál de sus compañeras va a abandonar el campo. Es el primer cambio que realiza la escuela Vicente García Aguilera. Bueno, ahí está entonces Seco. Camiseta número 8. María Seco. Se va a sentar la 18. Luz Muñoz. Bueno. Hay mucha gente de la ENET aquí en la cancha. Pero también del otro lado. Hay mucha gente del ENET número 1 del otro lado. Siguiendo la transmisión. Haciendo fuerza. Aguantando a las pibas. Muchos mensajes. Marina Suárez dice vamos ENET. Mónica Pérez. Vamos ENET número 1. Juan Álvarez dice vamos ENET. Vero Villagrán dice vamos Miele. De la ENET. Gastón Silva nos agradece por la camiseta de Tesorieri. Bueno. Viene el ENET buscando el primero. A ver qué pasa con esta. Dentro del área la pelota. Hizo Rush que aparecía por ese lado. La pelota se bajó afuera. Fue el cierre nuevamente de la número 9. De celo a Rayán. Que se da vuelta. Le pega un grito a sus compañeras. Porque se... Está viniendo con todo el ENET número 1 en estos últimos minutos. Bueno. No pudo aprovechar el lateral. Lo hicieron mal. Así que el saque lateral va a ser para la escuela. Gustavo Gabriel Levene. Vamos camino a los penales. Empezamos a jugar los últimos minutos del partido. Un minuto. 14 minutos. Nos metemos en el último minuto. Si acá no hay goles. Nos vamos a los penales. Para definir el campeón del fútbol femenino. Cuando va a haber una nueva modificación, ¿no? Sí. Cambio en la Levene. Ingresa la número 4. Liz Quiroga. Vamos a ver el número de la chica que se retiró. Ya vamos a estar votando. Bueno. No alcanzamos a ver porque... Venía de frente. El número 8, me dice Héctor. Daniel Herrera. Bueno. Vamos camino a los penales entonces. No hay emociones en la final del fútbol femenino. Muy parejo ha sido el partido. Con pocas situaciones de gol. A ver, viene Calderazzi. Tal vez una de las últimas para el ENET. Viene empujando. El ENET número 1. Viene el pelotazo hacia adelante de Álvarez. No. Llegaba por ahí Romero. El despeje de Celarayán. Cuando en este preciso momento la árbitra del partido marca el final del partido. Justamente se ha terminado la final del fútbol femenino del Mundial Estudiantil. Han empatado 0 a 0. La escuela Gustavo, Gabriel Levene y la ENET número 1. Ahí penales en la noche del Bicentenario. Quien saldrá campeón se va a definir desde los 12 pasos. Un segundo tiempo sin ninguna emoción. En un partido que fue muy trabado en la mitad de la cancha. Poco juego por parte de las jugadoras esta noche. En esta final a dientes apretados que nos plantearon a través del EJU Play. Las chicas de la Escuela Municipal Número 3 de la INDU. La Escuela Gabriel Leven. Y las chicas de la ENET número 1. La Vicente García Aguilera. Ahora todo se va a definir desde los penales. Con este marco. Y este público que se acercó hasta el Estadio Bicentenario. Se va a definir desde los 12 pasos. La primera final de esta noche. La primera femenina. Sí, señor. Vamos a ir tomando nota después de los números. Los números de las jugadoras. Que van a estar ejecutando penales. Estimo que va a ser una serie de 5. Vamos a ver en qué arco. Cuál es el arco que se elige. Hay mucha expectativa. Por penales entonces se va a definir. El campeón del fútbol femenino. Del mundial estudiantil. Para destacar las jugadoras que mejor partido hicieron esta noche. Por parte de la ENET número 1. La número 10. Keila Calderazzi. Buen partido también de Joana Luna. Realizando varios cierres dentro del área. La número 6. Melanie Besone. Por el lado de la Escuela Municipal de Ben. En el fondo una garantía. La número 9. Natalia Cello Arrayán. También buen partido de las 6. Macarena Fernández. No le llegó mucho a la pelota a Ana Cello Arrayán. Pero tuvo la situación más clara con el rebate que contuvo Luisina Pereira. Y en el rebote no pudo que a la Sarmiento. Eso fue lo más peligroso que tuvo el partido. Y ahora luego de la charla de los dos planteles. Se van a dirigir hacia uno de los arcos. Para ver quién levanta hoy la réplica de la Copa del Mundo en este mundial estudiantil. Bueno, impresionante el clima que tenemos en el Bicentenario. Incesante el aliento. No han parado nunca de tocar los bombos y los redoblantes. Es impresionante el clima que hay, ¿no? Es tan fuerte el ruido que seguramente la gente que está del otro lado del SQ Play no puede escuchar la voz del animador que está en la mitad de la cancha. Hay unos parlantes, pero es el sordecedor del aliento. Ahí se calmó un poco el sonido del redoblante. Ahí bajó un poquito, ¿eh? Ahí bajó un poquito. Bueno, por acá confirman que la final del torneo clausura de la Liga Chacarrea de Fútbol se va a jugar el próximo lunes. El próximo lunes que es feriado. Estamos en las puertas de un fin de semana largo también. Próximo lunes que es feriado. Entonces se va a jugar a partir de las 19 horas en el Estadio Primo Antonio Prevedelo. La final del torneo clausura de la Liga Chacarrea de Fútbol. Entre Coronel Daza y el Deportivo La Merced, ¿eh? Muchas gracias por acercarnos también a esta información para que la podamos compartir con la gente que también está ahí del otro lado, siguiendo la transmisión. Así que también se nos estiran las transmisiones para el fin de semana. Así que bueno, el lunes vamos a estar también seguramente desde el Prevedelo para la final del torneo clausura de la Liga Chacarrea de Fútbol. Sí, recordemos el día domingo comienza Qatar 2022. Habrá también agenda mundialista a partir del día domingo con el primer partido entre Qatar y Ecuador. Nosotros esperando el plato fuerte. La presentación del equipo de Lionel Scaloni. Que hoy goleó por 5 a 0 a los Emiratos Árabes. Dos goles que dirige el vasco Rodolfo Arroa Barrena. Goles de Julián Álvarez. De Lionel Messi. El tucumano. Joaquín Correa. Joaquín Correa. Sí señor. El ex estudiante de La Plata. Y dos goles de Fideo Di María que llega afiladísima para el comienzo del Mundial. Bueno, hoy Argentina sumó su partido número 36 sin perder, sin derrota. Quedó solamente uno de Italia que con 37 partidos invictos tiene el récord a nivel mundial. Así que si Argentina el próximo martes debuta con victoria o si no pierde frente a Arabia Saudita. Bueno, va a estar alcanzando a Italia. Llegando a esa marca, a ese registro de 37 partidos invictos de manera consecutiva. Bueno, tremendo, tremendo lo de la selección argentina que sin duda se ha generado mucha expectativa en la previa del Mundial. Pero hay que estar tranquilos, hay que ir paso a paso. Todavía no le ganamos a nadie. Hay que estar tranquilos, no hay que estar confiados. Son tres partidos y a esperar. Sí, claro. Van a ser tres partidos duros, difíciles. Los de la primera fase. En el camino ya en octavo si uno proyecta rivales. Está Francia, está Dinamarca. Y el camino se hace aún más difícil luego. Hay que ir paso a paso, como bien dijiste, como la selección de Donel Scaloni. Llegó a estos 35 partidos invictos. Comienza la serie de penales. Bueno, hay que estar atento con los números, Fer. De eso te voy a pedir que estés muy atentos a los números. Va a patear el primero, la número 4. En el colegio, en el número 1 que comienza shoteando. Bueno, en el número 1, la 14. La 14, perdón. Bueno, Ornella Romero. Ornella Romero, exactamente. Acá, déjame que vaya anotando entonces. En el arco, Guadalupe Sotomayor del colegio Lebel. Bueno, viene Romero entonces, viene Ornella. Comienzan los penales. Viene Ornella, tirón. Gol de Ornella Romero. Arriba el Enel, números 1 por 1 a 0. Se agarra la cabeza, Guadalupe Sotomayor. Sela jugó a quedarse parada en el medio del arco. Abrió el pie. Y pasó la pelota, tranquila. Hacia el gol, 1 a 0. Viene la número 9, me parece, ¿no? Ana Kiara Celarayán. Exactamente. Para la escuela municipal número 3. Para la escuela Gustavo Gabriel Levene. Viene Celarayán. Viene la número 10. Viene Ana Kiara. Viene el remate de Celarayán. Tirón. Empatado 1 a 1. Golazo. Le pegó cruzado, fuerte, rasante. Voló Luisina Pereira. Pero no pudo contener el remate. Ahora va a patear para el net número 1. La número 4, Joana Luna. Bueno, viene Joana Luna. Entonces, 1 a 1. Están los penales. Viene Joana Luna para el net número 1. Segundo remate. En el arco, entonces, Guadalupe. Sotomayor. Va a venir el remate de Luna. Viene Joana. Viene Joana. Tirón. Gol. Gol de el net número 1. Que está arriba. 2 a 1 en los penales. También cruzó el remate. La número 4. Voló Guadalupe Sotomayor hacia su izquierda. Pero no pudo atajarlo. Ahora se viene un nuevo penal de la escuela Leven. Irá la otra. Se lo va a rayar. La número 9. A ver, no. La número 2. La número 2. Jennifer Montivero. Viene Jennifer Montivero, entonces. En el arco está Luisina Pereira. Viene Montivero. Tiró. Contra la derecha el remate. Partido empatado 2 a 2. Buen remate a media altura. No pudo atacarlo la arquera Luisina Pereira. Otro penal para la escuela en el número 1. Vamos a ver si podemos divisar el número de esta posición. Bueno. Se complicó el número, eh. A ver. No alcanzamos a ver quién es la que remata. Pero vino Tiró. Adentro también el remate. El tercero para el Enet número 1. 100% de efectividad hasta acá. 3 a 2. Gana el Enet. Calcado al penal anterior. Cruzando el remate de derecha. Todo red para la jugadora. De la Enet número 1. Que no pudimos divisar finalmente quién es. Ahora sí va la número 9. No, no es la 9. No, no, no. No es la 9. Usted está peor que yo, eh. No es la 9. Bueno, me parece que es. Y a la Sarmiento puede ser la 11. Bueno, a ver. Viene el remate. El tirón. Arriba el remate contra el palo derecho. 3 a 3. 100% de efectividad también para la Levene. Ahora va la número 5. Va a patear en el colegio Enet número 1. Estamos hablando de Kimberly Rush. Finalmente sí, era la número 9, Pipo. Era Celo Arrayán la que pateó el penal anterior. Bueno, viene Kimberly Rush. Viene Kimberly. Tiro. Al ángulo la metió arriba. Al ángulo la metió Kimberly. 4 para la Enet. 3 para la Levene. Golazo de Kimberly Rush. Y el partido que sigue empatado. No se sacan ventajas. Ahora irá la número 6. En la escuela Levene. Estamos hablando de Macarena Fernández. Bueno. Va a venir Fernández entonces. La encargada de todos los tiros libres durante el partido. Y todas las pelotas paradas y córner. La zurda. Ahí está. Viene Macarena. Ahí está Macarena. Tiró. Cruzó el remate contra el palo izquierdo. Para que el partido esté empatado. 4 a 4. Como dicen los manuales. Zurda a la izquierda. Cruzó el remate. Pegó en la parte lateral de la red. Eso quiere decir que el penal está bien empateado. Seguimos empatados. Ahora va a patear para la Enet número 1. La número 6. Melanie Besone. Bueno. Viene Besone entonces. 4 por 4. Quinto remate para la Enet número 1. Viene Besone. Viene Besone. Tiró. Arriba también al ángulo. Arriba el ángulo. 100% de efectividad para la Enet número 1. Golazo de Melanie Besone. 5 a 4. Arriba la Enet número 1. Ahí vemos la repetición. Abrió el pie. Y la clavó también en el ángulo. Nada que hacer para la arquera Guadalupe Sotomayor. Ahora irá Kiara Sarmiento. En la Leventa número 11. Kiara Sarmiento. Viene Sarmiento. Si ataja Pereira o si erra Sarmiento. La Enet número 1 se va a quedar con la copa. Ahora si convierte Sarmiento vamos a 1 por 1. Viene Kiara. Viene el remate de Sarmiento. Tiró. Atajó la arquera. Atajó Pereira. Atajó Pereira. Atajó Pereira. Y el título de campeón es para la Enet. Título de campeón para la Enet. Adivinó el remate. Luisina Pereira. Fue contra su palo derecho. Se quedó con el remate de Kiara Sarmiento. Ganó la Enet número 1 por penales. 5 a 4. Y la Enet número 1 se queda con el título de campeón. Gran atajada de Luisina Pereira. Que voló hacia la derecha. Y contuvo el remate de la número 11 Kiara Sarmiento. El festejo de las chicas en la mitad de la cancha. Se adjudicaron este Mundial Estudiantil. La Enet número 1. Vicente García Aguilera. Campeón esta noche. En el Estadio Bicentenario. Se va a saludar a su público. Se va a saludar a todos. Los compañeros y compañeras. La familia que vinieron aquí. A disfrutar del título. Bueno, ahí está. El festejo de las chicas. De la Enet número 1 entonces. La ronda con ese festejo. Con toda la alegría. No es para menos. Después del 0 a 0 en el tiempo regular. Terminó ganando en la definición. Desde el punto del penal. 5 a 4 entonces. Frente a la escuela. Gustavo Gabriel Levene. La escuela municipal número 3. La copa del mundo en el fútbol femenino. Ya tiene dueño. Por 4 años. Se va a quedar en la escuela. En la Enet número 1. Hasta que dentro de 4 años. Se vuelva a desarrollar. La segunda edición de este mundial estudiantil. Felicitaciones para las chicas de la Enet. Felicitaciones también para las chicas. De la escuela municipal número 3. Que han jugado un gran campeonato. Sí, llegando a la final. Claro. Una final muy disputada. Donde no se sacaron diferencias. Recién en el último penal. Se pudo ver. Una luz a favor. De la Enet número 1. Hoy se convirtió en héroe. Luisina Pereira. Atajando ese penal. Y quedándose con la copa en las vitrinas. De la Enet número 1. Que como dijiste. Hasta dentro de 4 años. Estará exhibida ahí. Para orgullo. De todas las chicas. De toda la comunidad estudiantil. De ese establecimiento. Bueno. Ahí está. La Enet número 1. Entonces se quedó con la copa. Con el campeonato. En el fútbol masculino. De este mundial estudiantil. Organizado por la municipalidad. De la capital. Bueno. Gracias a la gente que nos acompañó. Que estuvo ahí del otro lado. Prendida. Siguiendonos. A todos los que fueron dejando sus mensajes. Por allí. Máximo Nieva pregunta si ya jugaron un masculino. No, no. Es lo que se viene a continuación. Quédese. Quédese enganchado en el Qplay. Bueno. Tamara Velardes decía por allí. Vamos. Maca. Vero Villagrán dice. Vamos. Vamos Enet 1. Mariela Barrio Nuevo. Felicitaciones a las chicas campeonas. Carmen Díaz dice. Tranquile. Vene. Ani Sigampa dice. Vamos chicas. Mariela Barrio Nuevo. Grande Enet. Número 1. Campeonas. Giselle Anabel. Hermoso campeonato. Hicieron las chicas del Leven. Claro que sí. Bueno. Lo que decíamos recién. No es poca cosa haber llegado a la final. Por ahí otro mensaje. Dice. Vamos Quintana. Ahora. Bueno. Es lo que se viene a continuación entonces. A través del Skyplay. Se viene la final del fútbol masculino. Entre el Colegio Nacional y el Colegio Quintana. Los jugadores de ambos equipos ya salieron al campo de juego. Para hacer los ejercicios pre-competitivos. Están detrás de los arcos. Después que se juegue la final del fútbol masculino. Recién se va a realizar la ceremonia de entrega de premios. Para los dos equipos ganadores. Para los dos campeones. Efectivamente. Sí, señor. Bueno, cuando por acá abajo todavía veo que las chicas del ENET siguen festejando el campeonato. No es para menos. Y van a festejar durante toda la final masculina y hasta la entrega de premios. ¿Quién destaca esta alegría? Tienen cuatro años más para festejar. Y para lucir orgullosas. La Copa del Mundo. Nosotros vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar la transmisión. Vamos a cortar la transmisión. Y en un ratito vamos a volver. Con los himnos. Cuando ya se venga la final del fútbol masculino. Cuando ya se venga la final del fútbol masculino. Vamos a volver entonces nuevamente con otra transmisión en vivo. Desde el Estadio Provincial Bicentenario. Bueno, que cada vez está recibiendo más gente. Realmente es impresionante la cantidad de gente que hay esta noche. A ver, decime Fer. Podemos ver en la imagen de Héctor Nieva. Como las jugadoras del NET Número 1. Se acercaron hasta el banco de suplentes. En un gran gesto deportivo. A saludar a sus rivales. Los dos equipos se ganaron el lugar en esta final. Toda la alegría de las chicas del NET Número 1. Fueron a felicitar a sus compañeras. También les brindan un aplauso por el gran esfuerzo que realizaron. Un gran gesto deportivo para esta final. Porque más allá de ser fútbol. No dejan de ser compañeras también del colegio. Bueno, muchas gracias a la gente que sigue dejando sus comentarios. Hermoso campeonato hicieron las chicas del Levene. Dice Gisela Anabel. Ya lo habíamos leído ese mensaje. Que después también Gisela Anabel dice. Son unas grosas. Levene. Son las mejores. Mónica Pérez dice. Vamos, Mille. Patricia Maldonado. Felicitaciones, chicas del NET Número 1. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Federico Armando. Dice, vamos, la Hindu. Felicitaciones a las campeonas. Carlos Sánchez. Vamos, la Quintana. Mariela Barrio Nuevo. Felicitaciones a todas las chicas de todos los establecimientos que participaron de este campeonato. Y felicitaciones a los organizadores. Patri Palacio dice. Qué linda la iniciativa de la municipalidad. Ojalá continúe. Mariela Barrio Nuevo. Excelente la transmisión. Chicos, felicitaciones a ustedes también por estar siempre con los chicos. Beatriz Vargas dice. Vamos, Colegio Nacional. Nati Segura dice. Vamos, Colegio Quintana. Luigi Falón. Qué grande las chicas. Aguante el NET Número 1. Bueno, bueno, alguno de los tantos mensajes que van llegando en esta transmisión a través del SQ Play. Vamos a cortar la transmisión en un ratito. Cuando ya se venga la final del fútbol masculino, vamos a estar de nuevo entonces desde el Estadio Provincial Bicentenario. Gracias. Gracias.